¿Qué es el Congreso de Educación Física? En el marco de ese Congreso es que estamos haciendo estas acciones previas que comenzamos hoy con este curso de capacitación que está dando Emilio. Estamos muy contentos por poder concretarlo y por la respuesta de la población, no solamente de Cañada y de la región, sino que vino gente de Entre Ríos, de Victoria, de Paraná, gente de Córdoba Capital, de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Nicolás, bueno, una zona de influencia muy amplia que nos sorprende y nos pone muy contentos porque te da la pauta de que la gente quiere mejorar, quiere seguir capacitándose y un domingo tener esta cantidad de gente nos pone muy contentos. Bien, Emilio, bienvenido nuevamente a Cañada de Gómez. Bueno, consultarte sintéticamente un poco para que el televidente sepa qué aspectos, cuáles fueron los puntos importantes que trataron en la charla. Básicamente le puse énfasis al proceso del aprendizaje motor, porque hay un déficit muy grande en los procesos que la neurociencia nos puede aportar para mejorar las prácticas corporales. Nosotros estudiamos el proceso de la evolución de los chicos, en cómo el cerebro se desarrolla, y en base a ese desarrollo cerebral es cómo el individuo puede estar más favorecido para el aprendizaje. Hay una problemática en la Argentina que es la desnutrición, que se tocó en la primera etapa, que un cerebro que en los primeros mil días no está bien alimentado es un cerebro que queda casi mortificado para el resto de la vida, sobre todo para funciones cognitivas. El otro tema es que las etapas de la enseñanza no siempre estuvieron muy clarificadas, y siempre queremos adelantar los procesos. Cuando uno adelanta procesos, quema etapas, el chico se frustra, y entonces estamos dando etapas de sensibilización del desarrollo neurológico. Básicamente la charla de hoy es los avances de la neurociencia en la maduración neurológica para favorecer el aprendizaje. Este capítulo de la neurociencia es un capítulo que va a atravesar todo el congreso del cual hacía referencia Javier, en termas de Riondo, porque la educación física tiene un educador que utiliza el movimiento como elemento instrumental pedagógico. El profesor de matemática utiliza la numérica, nosotros el movimiento. Pero atraviesan dos aspectos importantes de necesidades actuales, que es la inclusión, que en todas las escuelas se ve que el chico tiene que estar incluido. La inclusión de los discapacitados es un terreno normal. Hace 15 años uno veía las rampas de acceso a las calles y ahora casi toda la ciudad lo tiene. Y en el congreso va a haber un tema de inclusión referido al género, a la problemática de la discapacidad, y los adultos mayores, que son generaciones que a veces no se las atienden. Y en la parte de lo neurocientífico damos neuroaprendizaje y la neurodidáctica. Queremos hacer estos precursos o cursos previos al congreso y el ayornamiento más importante de Cañada va a ser que las dos personas que están en los banners atrás nuestro, el doctor Robert Strauss y Carmelo Pitera, van a estar en Cañada de Gómez, disertando la semana anterior al congreso mundial. Que ahí sería muy bueno que ustedes pongan mucho énfasis de la difusión porque gente que no puede ir al congreso los puede tener acá en Cañada de Gómez. En realidad el club de Cañada ha puesto una actitud positiva desde el primer minuto que propusimos esto. La gestión de Javier es impresionante porque es un activador conectando con el Instituto de Educación Física. Y yo siempre digo en todas las entrevistas que la educación física ha declinado en los últimos 20 años muchísimo la calidad educativa. Hay más de 180 institutos de educación física en la Argentina con poca profundidad en el estudio. Nosotros queremos con este congreso mundial que se lo puso al hombro la gobernación de Santiago del Estero porque dijeron lo vamos a hacer. El país está en transición política, nadie se juega porque no sabe cuál va a ser el destino y un dólar desfavorable. Sin embargo, Santiago del Estero dijo lo queremos hacer y Termas es el lugar apropiado. Calculamos más de 2.500 personas y estamos con cuatro meses de anticipación como para que esto se cumpla. Esto que estamos haciendo acá, ayer lo hicimos en Río Tercero. Me toca ir la semana que viene a Olavarría, a Azul y Tandil y el otro fin de semana a Corrientes. Estamos desarrollando estas improntas de acercamiento para que la gente pueda decir me juego en el congreso porque 11 extranjeros en una etapa como este año no es muy fácil que un país invierta en 11 pasajes del extranjero. Y esos 11 que van a venir, bueno, acá queremos ya tener dos asegurados antes del congreso y esperemos que esto pueda favorecer al eslogan del congreso que es modificando nuestras prácticas. Queremos ver si las clases pueden mejorar a nivel académico. Bien, a eso quería llegar un poco, Javier, que nos cuentes porque todo este programa, ¿no?, en vistas a lo que va a ser septiembre, a lo que va a ser el congreso vamos a tener dos disertantes internacionales aquí en Cañada. Sí, ante esta posibilidad de que vengan dos conferencistas internacionales a Cañada y Gómez tuvimos una reunión hace un poquito más de un mes con Emilio y con la dirigencia de acá del Sport Club y, bueno, lo tomaron muy bien y apoyaron esta decisión que no es sencilla porque lleva mucho trabajo por detrás pero que es el camino que el club quiere tomar de proponer un programa de capacitación serio y de jerarquía para ofrecerlo a la sociedad y, bueno, esta oportunidad no la queremos dejar pasar. Carmelo Pitera, que es un referente mundial del volei italiano que desarrolló un método de SICOM de relacionar lo cognitivo con lo motor creo que es un área de interés para todos los que educamos a través del movimiento y Robert Strauss, que le acaban de dar el mejor premio perdón, el premio al mejor docente de Estados Unidos en el Hall de la Fama así que tenerlos acá va a ser motivo de orgullo de satisfacción y lo que queremos hacer es comunicarlo lo máximo posible para que la gente lo pueda aprovechar va a ser un lujo tenerlos y ya estamos empezando a trabajar para que todo salga como se merece